La pregunta es, pido perdón primero por si se hiere alguna susceptibilidad, ayer Javier Mascherano dijo que la jugada del último minuto del partido se abrió el ano para tapar el remate de Robben. Si ustedes están dispuestos a hacer lo mismo el domingo para la final. Y la segunda pregunta... Yo me enteré hoy en la comida que pensamos que le había agarrado una contratura y dijo, no, yo dije en la prensa, se me abrió el ano. ¿Cómo va a decir eso? Y sí, la verdad. Bueno, pasa que a varios, a los defensas, por ahí a los mediocampistas, les suele pasar porque son más que van a tirarse el piso constantemente. No, por ahí nosotros, a mí nunca me pasó. Pero después varios me dijeron, no, no, sí, pasó varias veces, algunos, pero bueno, no sé, nunca me pasó, no lo puedo saber. Pero sí que me decía, duele. Por eso no te tiraste al piso, ¿viste? No, por eso no me tiro. Cuando era chico, o sea, yo siempre viví en Quilmes, zona sur, y claro, o sea, para la zona sur era el mejor alfajor. O sea, era el típico que todos, en ese momento nosotros los nenes queríamos el salfajor. Entonces jugábamos, yo jugaba la pelota y claro, cuando jugaba la pelota, que jugábamos por plata, y cuando tenía 25 centavos, pum, compraba el salfajor. Y si no, bueno, juntaba, ¿viste? Que por ahí mis viejos me daban, que yo, para el colegio, que yo, te estoy hablando, en ese momento me daban 10 centavos. O sea, 10 centavos cada dos días, ponele. Y bueno, por ahí en la semana juntaba, ¿viste? Los 25 centavos. Entonces cuando juntaba, me daba el gustito, ese es la semana, para comerme ese alfajorcito. Pero ¿sabes lo que hacía yo? Yo juntaba la moneda y me iba con la pelota, ¿viste? Que si vos ganás, ganás al doble. O sea, si yo pongo 20 centavos, gano 40. Entonces lo que hacía era eso. Con lo que juntaba todo el fin de semana, que iba los sábados a jugar, ahí en el barrio, entonces, lo que juntaba, tenía 20, tenía 60 dos, entonces, ponía todo lo que tenía, 30. Y ganaba así 60. Y volvía a poner los 60, porque yo, tipo, me la jugaba que iba a ganar. Y así, tenía un peso 20. O sea, lo que más gané fue un peso 50, me acuerdo, y con mis amigos, o sea, ahí en el barrio. Compramos, o sea, imagínate, o sea, era para nosotros, era una Coca-Cola, con sanguichos, o sea, compramos jamón, queso y unos pancitos. No sé, éramos nosotros ahí jugando. Bueno, ¿va? ¿Dónde miro? ¿En inglés? En inglés es un poco, pero es mejor, ¿no? Muy bien, es mejor, es mejor. ¡Fernán! ¡Sueguedres juntos, ¿no? Mi inglés es muy perfecto. ¿Zabaleta? Muy mal. Mejores tres delanteros del mundo actualmente. Messi, Messi, Messi. Mandame un saludo, pero no sé, si no me decís quién. Rosa Melano, es mi prima, claro, ahí mandale un beso a Rosa. Bueno, el grupo de música, elijo siempre a Dama Grati, siempre me gustó. Y bueno, también elijo como cantante a Karina, mi novia. Mi novia. Pa' que queda bien, ¿no? Si no me cae la palo. Messi y Abuelo se conocieron en la previa del Mundial Sub-20 2005. Un primer encuentro que nunca olvidarán. ¿Cómo contó cuando te conoció a vos? ¿Lo viste? Sí. ¿La viste esa historia? Me acuerdo, me acuerdo. ¿Pero la viste contada por él? Sí. Me acuerdo, la primera vez estábamos comiendo y claro, yo no sabía quién era. Él estaba sentado, me acuerdo, a la derecha mía, estaba Garay de frente mío y Formica al lado mío. En un momento estaban hablando de una zapatilla. Y Leo en un momento dice, sí, en Estados Unidos no sé qué escucho. Y yo dije, ¿y este? Yo miraba partidos, pero de acá, de fútbol argentino, no miraba mucho. Y le digo yo, ¿cómo te llamabas vos? A Leo le digo. Y Leo se acuerda, ¿eh? Y que es de la de facturar cada vez que se vea. No, no, se cae risa. Claro, claro. Me dice, Leonel. Ah, viste, igual que yo casi, viste, Leonel. Y tu apellido, le digo, viste. Messi, me dice. Sí, le digo, pero tu apellido. Messi. Ah. Y entonces, claro, yo me quedé como diciendo, bien. Y Formica dice, ¿qué, no sabés quién es? Y después ahí yo, por la noticia, vi que había un jugador de Barcelona y le dije, este es él. Primero me medía, viste, me miraba. Él estaba con la sub-15. Sí. Me miraba, miraba, escuchaba. Y dice, es que en un tiro no se lo aguantó más. Y me dijo, che, ¿vos quién sos? Los pies lo querían matar. ¿Cómo es quién? ¿No sabés quién es? ¿Dónde vas a decir quién es? Y de ahí cuando le dije, ah, vos, ¿qué estás allá? Y ahí me sacó. Fue la noche esa que comí y cuando ya empezamos a entrenar dije, este, vuela. Claro. Y después, bueno, ahí, de ahí, él se acabó de risa conmigo, nos empezamos a caer risa y ahí pegamos buena onda. Y Tojo nos pone juntos en la habitación y ya. Ah, compartí una habitación ahí. Y ya compartí una habitación de 2005. Nada, aparte me acuerdo, Kuni era personaje, tenía 15 años. En la mesa es como ahora, pero peor todavía. No le importaba nada. Campeones mundiales dentro de la cancha, afuera, crecía la relación y ya empezaban con sus travesuras. En ese momento no teníamos computadora y nos manejábamos con el internet de abajo a la recepción. Y el profe dijo que a las 11 había que estar todo en la habitación. Y Leo estaba mandando, no me acuerdo si un e-mail o estaba contestando a alguien de la familia. Y faltaban tres minutos para las 11. Y le digo, Leo, vamos porque el profe nos va a cagar el pedo. Y me dice, bueno, pará, pará, pará un minuto. Cuando nos estamos yendo, vemos una máquina esa de que sacás papas fritas, chocolate, no sé. Y le digo, ¿llevamos unas papas fritas? Y me dice, bueno, dale. Se nos pasó un minuto, dos minutos de las 11 de la noche. Y cuando llegamos nos estaba esperando el profe en la puerta. Y a la hora que, yo digo, sí, bueno. Yo miraba al piso y Leo también. Y claro, se me veía a mí un bulto acá. Y digo yo, me va a ver. Y me dice, ¿qué llevas ahí? Y le digo, nada, nada. Y me levanta la campera y acá me encontró papas fritas. Y me, bueno, me c***o un pedo. Y tuvo que pagar una multa. Y le digo a Leo, voy c***o por tu culpa, ¿viste? Y él me dice, no, vos, ¿para qué te quedabas? Yo le echa la culpa que él se quedó un rato más en internet. Y él, porque yo quería sacar papas fritas. Con Basil empezaron a compartir selección mayor juntos. Se divertían. ¿Se reía algún? Sí. ¿Eh? Cuando era más chico, era un personaje. Te hacía reír todo el tiempo. Con cualquier cosa. ¿Cómo habla también? Sí, la manera de ser de él. Con Messi, Tebe, Mascherano, Isabelete y yo. Cinco eran. Sí. Y bueno, papá, comen, bueno, callado de ellos, ¿viste? Sí. De vez en cuando, ¿viste? Saltaba algo, ¿viste? Entonces yo empezaba a hablar. De que estaba ahí boludeando en mi casa. Me acuerdo, contaba historias mías, boludearse. Cuando fui con un amigo y así. No, paraste de hablar, me decían, ¿viste? Llévatelo a otra mesa, ¿viste? Y yo le digo, ¿qué crees si ustedes no hablan? Le digo, yo entré a... ¿Todo que ponía en la nación? Y Riquelme se reía, ¿viste? Y ustedes le decían a Riquelme, ¿eh? ¿Cómo habla esto? Y dice, llévatelo a la mesa. ¿Sí? ¿Habla? Y así, ah, uh. Y le decía, Milito, llévatelo a tu mesa. ¿Qué pasa? Y le digo, nada, acá vi, le digo, ¿eh? No habla nadie. No habla nadie, entonces hablo yo. Bien, bien, así, habla, habla. Pero, ¿qué crees que hable? Y Messi se cae de risa. Somos muy distintos. Él está todo el día jodiendo y yo por ahí soy más tranquilo, ¿viste? Y Messi se cae de risa.